Disparo en la cabeza Venganza Duble asesinato Disparo en la cabeza Duble asesinato Un armador de cabezas Venganza Duble asesinato Disparo en la cabeza Disparo en la cabeza Disparo en la cabeza Venganza Duble asesinato Asesinato triple Un armador de cabezas Duble asesinato Duble asesinato Asesinato triple Modio Disparo en la cabeza Disparo en la cabeza Disparo en la cabeza ¡Suscríbete! ¿No? ¡Suscríbete! ¡Un disparo en la cabeza! ¡Un saludo! ¡Un doble asesinato! Asesinato triple Disparo en la cabeza Asesino serial Has perdido Asesinato triple